bienvenidos amigos un nuevo vídeo de fifa 15 para todos ustedes y ahora estamos con el ultimate team y te vengo a traer este pequeño vídeo para que veas cómo puedes ahorrar comprando tus fifa points vamos a ir ya al ultimate team estamos en el menú del ultimate team vamos a ir a tienda vamos a ir a fifa pints actualizar y ahí vamos a ver 35 con 10 42 con 30 ustedes van diciendo que es dólares no esto es dólares de hong kong y vamos a llegar a lo que casi siempre uno compra o particularmente compro yo 4600 fifa points y 12 mil fifa points acá bueno el cambio 854 cuál es la novedad de esto que al cambio 199 fifa points no fifa pues 4600 fifa points valen 199 dólares de hong kong cuánto equivalen dólares de hong kong a dólares americanos 199 dólares de hong kong equivalen a unos 25 y monedas dólares estadounidenses cuál es la novedad que si uno pone el store americano los 4600 fifa point valen 40 dólares con todo esto nos estamos ahorrando 15 dólares y es la brecha más grande que se da entre todas las compras de diferentes fifa points estos 15 dólares de 40 a 25 y pico en este caso en los 2200 hay unos 5 dólares de diferencia estamos hablando de 20 dólares contra 15 dólares que valen los 119 y cada vez la brecha se va haciendo más corta pero la brecha más fuerte se da en esto de 40 dólares pasamos a 25 y es algo muy interesante sobre todo para aquellos que tienen xbox one obvio que esto creo que es para el xbox one seguramente que o se hace mucho más fácil en xbox one en play 4 creo que el store es por cuenta así que no vas a jugar con una cuenta de hong kong a todos los juegos en el box se hace todo mucho más fácil y al cambio los 12.000 fifa point te conviene más comprar en eeuu ya que los 854 te da más de 100 dólares me parece o 949 que en realidad te pide ahí yo tengo el 10% de descuento por ser por tener el EA access que ahí lo pueden ver que figura activo pero bueno esa es la novedad 4600 fifa point 199 dólares de hong kong por lo cual nos conviene comprar los fifa point haciendo en la store de hong kong como cambio el store de hong kong en la máquina de xbox muy fácil vamos a apretar el botón guía de la xbox vamos a ir a my games y aplicaciones vamos a ir a aplicaciones y vamos a ver que dentro de todas las aplicaciones tenemos el settings vamos a ir a settings y vamos a entrar al menú de la máquina a las configuraciones y vamos a ir a system o sistema depende como alguien lo tiene y lenguaje y localización vamos a ir en lenguaje inglés elegimos inglés localización hong kong hacemos restart now y directamente ya nos va a aparecer el store de hong kong al poner el fifa 15 y ir a fifa points nos va a aparecer los valores que estuvimos viendo en pantalla 199 dólares de hong kong equivalen a 25 dólares y moneditas compramos con la tarjeta y nos va a llegar a nuestro resumen 25 y pico de dólares y no los 40 que si compramos en la store americana pequeño tips para aquellos que le gustan comprar muchos fifa points se van a ahorrar 15 dólares por cada compra piensen que es un golazo esto y así también se da en muchos juegos de la store luego voy a estar haciendo otro vídeo con los juegos de la store y la cuenta de hong kong gente esto fue fifa ultimate team pequeño tips para que te ahorres muchos dólares en la compra de fifa points gente nos vemos en un próximo vídeo de fifa stars puntocom